2.45 Enigma musical Para comenzar con nuestro programa, les quiero compartir un par de actividades culturales para que... Radio Universidad de Costa Rica presenta En palabras del compositor 2.45 Un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales Buenas tardes, estimados y estimadas radioescuchas Les saluda Ekaterina Chatzky Hoy es miércoles 3 de mayo Y ya ustedes saben que todos los miércoles programamos juntos Fíjense ustedes que un día como hoy En el año 1843 Se fundó la Universidad Santo Tomás Y por lo tanto, nuestro tema hoy rinde el homenaje a dicho acontecimiento Hoy programaremos juntos las obras de compositores, compositoras Quienes también son o fueron maestros, maestras, profesores, profesoras Así que nuestro teléfono es 2234-3233, 2234-3233 Nuestro WhatsApp es 8303-5694 8303-5694 Estoy saludando a la distancia a José Herrera Castillo Que nos está viendo en Instagram Josué, saludos Y también a Su Chele Imagino es Susana, Susana Chele También saludos Y bien, no se olviden Nuestro tema de hoy Compositores, compositoras Quienes también son o fueron maestros, maestras, profesores, profesoras Estamos rindiendo el homenaje a la fundación de la Universidad Santo Tomás En Costa Rica, San José, Costa Rica En el año 1843 Nuevamente nuestro teléfono es 2234-3233 2234-3233 WhatsApp 8303-5694 Ahora bien, hoy programaremos juntos hasta las 4 de la tarde Es muy buena oportunidad para llamarnos, para escribirnos Bueno, estamos programando Radio Universidad de Costa Rica Ahora mientras estamos esperando sus llamadas, sus mensajes Me gustaría proponer un compositor a quien admiro Y ustedes no imaginan quien será Johann Sebastian Bach Ese es el compositor Fue maestro de sus hijos Maestro de capilla De diferentes iglesias Diferentes catedrales Bueno, una de estas estamos recordando hoy Santo Tomás de Leipzig También tenía responsabilidad diaria De educar a los muchachos de la escuela de Santo Tomás En Leipzig estuvo 30 años trabajando Y bien, varias de sus partituras Son obras escritas precisamente para enseñar Como tocar algún instrumento Pero también como escribir música Por ejemplo, vamos a recordar hoy como clave bien temperado O invenciones a dos o tres voces Precisamente en la primera portada de la partitura de invenciones a dos y tres voces Está escrito Que él propone no solamente los ejercicios o las piezas Para tocar instrumento como clave Como clavichémbalo Sino está proponiendo claves de cómo hay que escribir la música Bien, pero también hay un librito Pequeño librito de órgano Y este que vamos a escuchar hoy Bueno, algunos extractos de este pequeño librito de órgano Porque también fue propuesto para empezar a tocar órgano tubular Y de hecho yo recuerdo muy bien Cuando empecé en el Conservatorio Tchaikovsky de Moscú Clases de órgano tubular Este fue el primer, digamos Fue primera partitura para entender Tres voces independientes Uno en mano derecha, otro en mano izquierda Y la tercera voz que se toca con los pies Son piezas cortas Pero aparte de esto están bien escritas Y no solamente aprendemos a tocar el órgano tubular Sino aprendemos su lenguaje Lenguaje pictórico de Johann Sebastian Bach Sobre lenguaje pictórico vamos a hablar En uno de los programas Lo que esconden las partituras Pero ahora voy a pedir a Víctor A proponer varios corales Del pequeño librito de Johann Sebastian Bach Y no se olviden que hoy estamos programando juntos Nuestro tema de hoy Compositores Compositoras Que son o fueron maestros Maestras, profesores, profesoras Nuestro teléfono es 22 34 32 33 22 34 32 33 Y nuestro whatsapp es 83 03 56 94 Aquí estoy saludando a Freddy Que nos está escuchando desde Estados Unidos Y también a Jessica Imagino a Jessica Que también se unió en Instagram Así que nuestro teléfono 22 34 32 33 22 34 32 33 Nuestro whatsapp es 83 03 56 94 Nuestro tema de hoy Está relacionado con la fundación De la Universidad de Santo Tomás San José, Costa Rica En el año 1843 Compositores Compositores Que también son o fueron maestros Maestros, pedagogos, pedagogas Bueno, imagino así se dice Y profesores, profesoras Bien, vamos a escuchar Johann Sebastian Bach El profesor, el compositor La cumbre de la música clásica Su pequeño librito para órgano Bueno, algunos corales En una interpretación de Tom Kupman Bien, vamos a escuchar Amén. 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 Bueno, acabamos de escuchar varios corales del pequeño libro, se llama así, pequeño librito de órgano de Johann Sebastian Bach. Este pequeño librito de órgano es material esencial para empezar a tocar órgano tubular. Porque cualquier partitura que ustedes ven propone tres líneas, una es para la mano derecha, otra para la izquierda, y la tercera línea son para pies que también las líneas, digamos, debajo son muy desarrolladas. Y es precisamente para que aquellas personas que empiezan este arte de tocar órgano tubular, de una vez aprenden las líneas prolongadas que pueden tocar los pies. Ahora estoy viendo que Josué Herrera dice, saludos, profe, aquí reportando sintonía en carretera. Muchas gracias, Josué. Y de verdad me gustaría también recibir su mensaje, tal vez con alguna propuesta para programación de hoy. Pero saludos y de verdad siempre recuerdo con mucho cariño nuestras clases de maestría. Ahora bien, nos escribe don Roberto Zúñiga, don Oscar Granados. Ahorita vamos a leer los mensajes. Sí, y creo que Víctor está bueno. Entonces, mientras tanto, acabamos de recibir un mensaje de doña Isabel Falla, a quien saludo a la distancia. Y agradezco muchísimo porque doña Isabel siempre participa en programación de miércoles, son miércoles de programación. Y nos cuenta acerca de Amelia Barquero, compositora y profesora costarricense. Ahorita vamos a escuchar precisamente un extracto de su obra que ella misma va a comentar. Pero, mientras tanto, doña Isabel nos está preguntando acerca de dos palabras que hoy escuchó al iniciar el programa. Pictórico, el arte pictórico de Johann Sebastian Bach. Y también está preguntando, ¿y qué es entonces cromático? Entonces, entre pictórico, arte pictórico de Bach, está descrito con, es un libro como alrededor de 500 páginas, escrito por un músico y también médico, que es Albert Schweitzer. Este libro está editado por Ricordi en el año 1945 y de verdad es un libro revelador. Porque en su texto, Albert Schweitzer, nos escribe cómo Bach se acerca a la música llena de imágenes. Y es precisamente, empieza a partir de las cantatas. ¿Por qué las cantatas? Las cantatas son piezas de Johann Sebastian Bach que, lógicamente, están escritos sobre los textos de diferentes autores. Albert Schweitzer nos dice que los textos no son de buena calidad. Y dice, entonces, ¿por qué cómo Bach podría acercarse o podría escribir su música sobre textos mediocres? Y dice, para él, él no necesitaba el texto completo, su estructura morfológica, poética. No necesitaba. Él simplemente buscaba una palabra, una imagen. Por ejemplo, si el texto dice que las olas de un río se acercaron a los campos y por ahí andaba o brincaba una liebre, por ejemplo, el texto, digamos, de esta manera. Entonces, no necesita toda narración Johann Sebastian Bach. No necesitaba. Él escogía una palabra, ola. Y esta ola dibujaba, o sea, todo el movimiento aparecía la ola, digamos, con el movimiento muy frágil en la parte de violín. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, este es arte pictórico de Johann Sebastian Bach, de lo cual yo estaba hablando al inicio del programa. Y de hecho, para tal vez ilustrar, digamos, estas imágenes de Johann Sebastian Bach, vamos a escuchar un pequeño coral del mismo librito, de pequeño librito de órgano de Johann Sebastian Bach, que precisamente se trata de lo siguiente. El año viejo está acabado, está pasando, lo estamos despidiéndolo. Ese es el coral. Así se llama. El año viejo está, sí, creo que se acaba. Entonces, aquí nosotros vamos a escuchar, se toca este coral siempre en la festividad del Año Nuevo, de una iglesia luterana. Pero ustedes van a escuchar y van a decir, ¿qué festividad es esta? Es tan triste. Porque precisamente la imagen que escoge Johann Sebastian Bach es la imagen del lamento. Y de hecho, ¿qué utiliza? Utiliza cromatismos, es para Doña Isabel. Que es movimiento cromático, que es movimiento con las notas, tecla blanca, tecla negra, tecla blanca, tecla negra, es movimiento cromático. Está utilizando esto como movimiento de lástima. Qué lástima que está acabando, pero bueno, así es la vida. Vamos a escuchar este coral, donde la imagen es de despedirse. Bueno, parece ser que no es este. Víctor, es 18.56. Este es el minuto. Vamos, sí, ahora sí, vamos a escuchar esta imagen de despedida. Vamos, sí, ahora sí, vamos a escuchar. Vamos, sí, ahora sí, vamos a escuchar. Gracias por ver el video 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 Bueno, esta fue una imagen pictórica de Johann Sebastian Bach Son las 3.07 de la tarde y de verdad ahora sí la palabra es de ustedes Doña Isabel Falla nos propuso escuchar la música de Amelia Barquero Que es una compositora y también pedagoga costarricense Vamos a escuchar parte del programa en palabras de la compositora costarricense Radio Universidad de Costa Rica presenta La obra en palabras de la compositora costarricense Muy buenas tardes Hoy en palabras de la compositora costarricense Amelia Barquero Trejos Vamos a compartir un proyecto todo dedicado al amor Inclusive este proyecto se llama Invocación al amor Mi nombre es Amelia Barquero Trejos Soy la compositora de este ciclo de 10 canciones Que quiero compartir con ustedes Forma de amar Todos tenemos nuestra propia realidad Y es así como quiero dar una pincelada De lo que es mi forma de amar Invoca el amor lazo nocturno Éxtasis de piel y voz Conducido tiempo Estela en desvelo entre mitos Silencio Al caminar pisa el universo Fértil firmamento Centuria del ser Viene y va sonrisa de paso Vivo el sentimiento Esencia fugaz Dista de ser un ave Sonata pautada Nocturno lento Idioma nuevo Verso de amor Vivo el sentimiento Esencia fugaz Cuanto deseáramos Que el amor Fuera eterno Si lo podemos lograr Porque es un sentimiento Invoca el amor Lozo nocturno Éxtasis de piel y voz Conduce el tiempo Estela en desvelo entre mitos Silencio Silencio al caminar Silencio al caminar Pisa el universo Silencio al caminar Fértil firmamento Silencio al caminar Silencio al caminar Silencio al caminar Nocturno, lento, idioma, nuevo verso de amor Sonata, pautada, nocturno, lento, idioma, nuevo verso de amor Vivo el sentimiento, esencia fugaz Vista de ser una vez en vuelo Sonata, pautada, nocturno, lento, idioma, nuevo verso de amor Sonata, pautada, nocturno, lento, idioma, nuevo verso de amor Continuando con este tema del amor En palabras de la compositora costarricense Amelia Marquero Trejos También hablo de lo que es el género del tú Porque aquí estoy yo Esta fue parte de uno de los programas en palabras de la compositora costarricense Acabamos de escuchar Amelia Marquero Y fue la propuesta de nuestra radioescucha Isabel Falla Escuchar la música de la compositora y maestra Amelia Marquero Muchas gracias doña Isabel por su mensaje Ahora bien voy a invitar a Víctor Porque él también tiene su ejemplo Sí, perdón, estaba abriendo micrófonos Yo quiero proponer a Alberto Ginastera Compositor argentino del siglo XX Uno de los más importantes compositores latinoamericanos Fue discípulo de Aaron Copland Y su lenguaje musical discurrió entre el dodecafonismo El serialismo, el microtonalismo, la música aleatoria Pero incorporando siempre también parte del acervo folclórico de Argentina Y fue maestro, el tema de hoy De Astor Piazzola, de Mauricio Cajel Waldo de los Ríos De Blas Emilio Atertúa, entre otros Perdón, Víctor Usted sabe que también nuestros dos compositores costarricenses Benjamín Gutiérrez y Bernal Flores Fueron sus alumnos también en Argentina En el Instituto de Tela Sí, en el Instituto de Tela Sí, sí, buen punto también A Benjamín sí lo recordaba Pero a Bernal no Sí, sí, sí Y buscando en internet también encontré claro que con Ginastera Se completa una cadena de profesores, de maestros Primero nombran a Clementi Después a Mocheles Luego sigue Mendelsso Estamos yendo de maestro a alumno Continúa Estamatti Luego Sansans Foré, Boulanger Aaron Copland Y Ginastera Con esa cadena, ¿no? De pedagogos De la música Hasta llegar a Ginastera Y después, bueno Ginastera continuó Con su labor pedagógica Fundó varios institutos de música, ¿no? O instituciones, mejor dicho La Facultad de Música de la Universidad Católica De la que fue su primer decano Después la Escuela de Altos Estudios Musicales Del Instituto de Tela Y el Conservatorio Gilardo Gilardi Y el Conservatorio Gilardo Gilardi En la Ciudad de la Plata El Conservatorio Julián Aguirre Etcétera, ¿no? Sí, y tenemos que decir que a todos los compositores y compositoras Que fueron sus alumnos en el Instituto de Altos Estudios de Música Latinoamericana En Buenos Aires Después se hicieron también pedagogos Por ejemplo, como Blas Artur Tua También hablamos de Bernal Flores Benjamin Gutiérrez Jorge Sarmientos Por ejemplo, Celso Garrido Leca Y así hay muchos compositores y compositoras que podemos O sea, él como pasó esta estafeta o relevo Sí, y obviamente que todo este relevo surge de la inspiración, ¿no? De la motivación de tener un buen maestro Y uno quiere continuar ese tipo, ese legado, ¿no? Continuar enseñando ¿Verdad que usted fue el alumno de Celso Garrido Leca? Sí Sí, bueno, es otro compositor que también podemos proponer hoy Ahora bien, Víctor, ¿nuestro teléfono cómo es? 2234-3233 Y WhatsApp 8303-5694 Recuerden que el tema de hoy está relacionado con la Universidad Santo Tomás de San José Que fue fundada un día como hoy en el año 1843 Y bien, por eso escogimos compositores, compositores, quienes también son o fueron maestros, maestras, profesores, profesoras Así que no se olviden, nuestro teléfono 2234-3233 2234-3233 WhatsApp 8303-5694 Y vamos a escuchar Ginastera, danzas de ballet Estancia Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Acabamos de escuchar la obra de Alberto Ginastera, quien fue compositor, también pedagogo. Y esta fue, sí, las danzas del ballet Estancia. Y esta fue la propuesta de nuestro colaborador del programa, muchas gracias. Y ahora bien, don Oscar Granados. Es la sexta palabra de Jesús, es la sexta palabra de Jesús, está incluido en la obra de Alejandro Monestel, que también tiene el mismo título. Siete palabras de Jesús, siete palabras de Jesús, siete palabras de Jesús, pero tiene otra versión de Jesús, pero tiene otra versión de Jesús en la cruz. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Acabamos de escuchar de Alejandro Monestel, Consumatum Est. Gracias. 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 Nuestro WhatsApp es 8303-5694 Hoy estamos recordando que un día como hoy, en el año 1843 es el día de fundación de la Universidad Santo Tomás en San José, Costa Rica De hecho, me gustaría leer algo de Carlos Porras de su blog que se llama Mis Libros con Notas sobre la Universidad de Santo Tomás, escrito en noviembre del año 2017 Él dice, la corta vida de la Universidad de Santo Tomás muestra que aunque Costa Rica sea en la actualidad un país con amplio acceso a las oportunidades de estudio históricamente el asunto ha tenido sus altos y bajos El establecimiento de la universidad fue un gran logro que pese al esfuerzo invertido y los frutos alcanzados solamente funcionó durante 45 años La universidad fue creada un día como hoy, 3 de mayo del año 1843 y clausurada el 20 de agosto del año 1888 Así que pueden leer más Lo he escrito por Don Carlos Porras buscando un blog en internet Mis Libros con Notas Y bien, ahora sí, vamos a escuchar la segunda propuesta Sí, y nuestro tema, olvide decirles Nuestro tema es compositores, compositores quien también son o fueron maestros y maestras profesores y profesoras Y vamos a escuchar otra propuesta de Don Oscar No, antes de esto nos llamó Eugenio Cerda Sáenz Muchas gracias a Don Eugenio por el saludo y por buenas impresiones sobre el programa Sonidos Bicentenarios Pero yo quiero decir que Don Eugenio Cerda hoy cumple 70 años Así que de parte del programa 245, felicidades Bueno, y de parte mía también felicidades y mucha fuerza para seguir adelante Bien, bueno, vamos a escuchar la segunda propuesta de Don Oscar Granados que es José Vamos a ver el compositor de los finales del siglo XIX y más bien quien falleció al inicio del siglo XX fue José Joaquín Vargas Calvo es educador, fue educador y compositor aquí tenemos cerca un colegio que lleva su nombre pero también tenemos que recordar que fue, podemos decir, fundador de la familia de músicos Carlos Enrique Vargas que también es compositor, educador por ejemplo, Doña Isabel Vargas Dengo también compositora y pedagoga bueno, si nos está escuchando un saludo a la distancia así que vamos a escuchar Don José Joaquín Vargas Calvo su pieza Hojas Tristes escrita para el trío en una interpretación de los estudiantes de la Escuela de Artes Musicales de la Escuela de Artes Musicales por ejemplo Amén. 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 Acabamos de escuchar a José Joaquín Vargas Calvo su pieza Hojas Tristes en una interpretación de los estudiantes de la Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. Esta pieza está incluida en el disco, en uno de los discos de la Escuela de Artes Musicales que fue preparado en la primera década de este siglo. Ahora bien, ya son las 3.49 de la tarde en el estudio de Radio Universidad. Vamos a terminar nuestro programa. Hoy estábamos programando juntos, por ejemplo, la pieza que acabamos de escuchar fue de nuestro radioescuchador Oscar Granados, a quien agradezco. Y vamos a terminar con una pieza de una pedagoga que fue de fama mundial. Estoy hablando de Nadia Boulanger, que también fue una compositora, directora de orquesta y profesora francesa, que tuvo un profundo impacto en la música del siglo XX. Ella nació en el año 1887, falleció en el año 1979, proviene de una familia musical, por ejemplo, su hermana Lili Boulanger también es compositora. Pero Boulanger, Nadia Boulanger, fue precisamente, o es recordada por ser muy buena profesora y saber cómo guiar a sus alumnos. Entre los cuales se destacan mejores compositores del siglo XX, como Aaron Complant, Elliot Carter, Philip Glass, Kinsey Jones, Astor Piazzolla. Para cada compositor, este compositor, que en aquel momento fueron compositores jóvenes, ella mostró el camino, fue como una guía. Y Nadia Boulanger, como hemos dicho, profesora por excelencia, también vamos a recordarla como compositora, escuchando una pieza para cello y piano. Gracias. 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 Un día como hoy, precisamente en el año 1843. Y mañana nos escuchamos como siempre a las 2.45 con el Enigma Musical. Agradezco a Víctor Salazar y muchas gracias. Gracias. Hasta luego. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! En nuestra programa, les quiero compartir un par de actividades culturales para que... Radio Universidad de Costa Rica presenta En Palabras del Compositor. 2.45, un espacio donde las efemérides se convierten en sonidos musicales.